Hola amigos, hoy pidiendo nuevamente disculpas a algunos de mis seguidores, de mis clientes que me han contactado últimamente. No les he podido responder rápido los mensajes ya que he tenido bastante trabajo. Gracias a mi padre Luciferia, la niña blanca, mi santísima muerte, he tenido muy buen trabajo estos días. Me han contactado muchas personas, han visitado mi consultorio muchas personas también y he tenido bastante trabajo y no me ha quedado mucho tiempo de responder los mensajes a mis nuevos clientes, a las nuevas personas que me están contactando por primera vez. Pero no se preocupen, en el orden que van llegando los mensajes, yo les voy respondiendo y les voy aclarando a cada uno sus dudas. Vamos empezando nuevos trabajos. Todas las noches comienzo nuevos trabajos, tengo nuevos iniciados, hago nuevos rituales, tengo varios altares, que son muchos altares similares a estos, donde hago trabajos diariamente para cada uno de ustedes que necesitan una ayuda, una luz, una esperanza, una solución, una respuesta y un resultado efectivo. Que solo lo doy yo, Mario Mosquera, un brujo real que da la cara, que se muestra, que muestra las cosas que hace, que le ayuda de verdad a las personas. No solo lo digo yo, lo dicen miles de personas en el mundo, muchos testimonios que tengo yo en mis páginas, en mis perfiles, puede buscar en mis videos, las personas a las que le ha ayudado y están completamente satisfechos con los resultados que les ha dado mi trabajo, ¿sí? Mi poder. No lo piensen más, no se engañan más. Basta ya de sufrir, basta ya de perder tiempo, de perder dinero, ¿sí? Con falsos brujos que solo ponen fotos descargadas de Google y una cancioncita de fondo y ya. Esos supuestamente son brujos. No, un brujo real da la cara. Un brujo real no extorsiona a sus clientes diciéndole que después tiene que pagar más dinero porque hay una contra, porque tiene que deshacer algo que apareció de la nada, algo que se inventaron, que se le explotó una vela. Hace cuento de que se explotó una vela, se ha mandado a recoger hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pueden ver en mis perfiles, ¿sí? En mis canales, donde muestro ese supuesto donde se explota la vela. Sí, ahí les muestro lo que en realidad sucede. No se dejen engañar más. Despierten, cambien su mentalidad. Contacten un brujo real como yo. Mis contactos de WhatsApp, aquí los voy a dejar. Más 57 321 888 25607. Más 57 323 433 4586. Son mis dos únicas líneas telefónicas a nivel mundial. Sí, no se dejen engañar. Por ahí a veces hay perfiles con otros números de teléfono, pero son personas que le quieren robar su dinero. Ok, escuchen mi voz, escuchen la voz que le responde los mensajes de WhatsApp y comparen quién es el verdadero brujo Mario Mosquera. Por ahí dicen que cuando un árbol da frutos, es al que más piedras le tiran. Y como ven, que yo sí doy resultados, que soy efectivo, que soy un brujo famoso a nivel mundial. Claro, ya quieren suplantarme, ya quieren por ahí a veces poner comentarios queriendo añadir a mi imagen, que don Mario Mosquera es un estafador, que don Mario Mosquera me robó el dinero. Claro, miren esos perfiles. Son perfiles que llevan ocho días de creados, sí, donde ni siquiera tienen foto de perfil solo para querer dañar mi imagen. Pero eso a mí no me preocupa, ya que yo conozco mis resultados, conozco lo que soy, la persona que soy, conozco el poder que tengo, conozco todos los resultados que le puedo dar a usted, amigo mío. Así que no lo piense más, no sufra más. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame ya.